¡Suscríbete al canal! La Liga de la Justicia puede arrasar con la Tierra por mí. Flash, ¿cómo detengo esto? Debes matarnos, Diana. Todos debemos morir para salvar al mundo. Eso puede funcionar. ¿Es solo un equipo ahora? ¿Crees que se puede detenernos? Creí que nunca lo pedirías. El es el hombre más rápido del planeta, según todas sus noviecitas. Bueno, ¿cuál es el plan? Llegó la hora de que los malos salven al mundo. ¡Ay, por favor!